Bueno, y pues con todo esto de las festividades, las mujeres se quieren ver y lucir súper bellas para los compromisos de Navidad, ¿no? Y qué mejor que nos dé aquí los consejitos, el estilista de las estrellas, Bernardo Moreno, con consejos de maquillaje, y aquí, pues, nuestra guapísima modelo también. Buenos días, buenos días a ambos. Es la modelo que viene toda desmañonada, ¿no? No, pero ya la tiene súper lista, ¿no? Para la fiesta. Ya, ya está lista. Pero bueno, aquí es como explicar, por ejemplo, mira, es un dato muy importante, ¿no? En este caso, nuestra modelo no tiene mucha frente y esto sería como un tache. Podemos dejar el cabello rizado, sí, pero en este caso no luce tanto el cabello. Si lo ves en pantalla, su frente se le ve muy corta y se ve como toda esponjada. Órale. Entonces, la idea es que luzcas tu rostro. Entonces, aquí tenemos como un consejito muy bueno que es una bandita. El punto es limpiar tu frente y resirar toda la cara. Lo más limpio que se pueda ver, ¿no? Ok. Lo va a hacer ahora, ¿no? Sí. Si quieres... ¿Tú necesitas alguna ayuda? Tú détenme aquí para que aprendas, ahora que tu esposa te diga, peíname. No me deja tocarla. Bueno, para peinarla, ¿eh? Bueno, nunca sabes qué. Es que me has aprendido los consejitos. Exacto. Por eso, qué bueno que viniste, Bernie. Pero mira, este es como un truco muy bueno porque puedes meter una bandita que te cuesta como... Nada. Creo que te cuesta como cinco pesos, bueno. O sea, te dan diez en la tienda de noventa y nueve centavos. Exacto. ¿Lo soltamos? Ok. ¿Ya lo soltamos? Es que estaba viendo que le cambió completamente la cara. Oye, se ve súper diferente. Claro. Se ve muy distinta. Ya se le ven más los ojos. El ojo le luce mucho más. El volumen se fue hacia atrás. La frente se ve más descubierta. Y la verdad es que este es un súper tip que puedes hacer y lucir para el año nuevo, la noche buena, lo que tú quieras. ¡Guau! Guapísima, ¿eh? Oye, esa está padre, ¿no? ¿Cómo lo ven? No, no, súper bien. Y automáticamente, bueno, le generas volumen, le das textura, le cambias el rostro. No, y además se ve súper presentable ya el look chaquiresco que traía ya se le desapareció, Exacto, claro, os digo, hay que acomodar un poco el riso y así, ¿no? Pero, pues también a las seis de la mañana, ¿quién se levanta, no? Bernie, ¿qué más vamos a hacer? Oye, y bueno, aquí en la cuestión del maquillaje tenemos una cuestión básica. Este año el maquillaje va a terminar como con los puros ojos delineados. Ok. Nada más, si se fijan aquí, solo está delineada, tiene la base con luz, aquí estamos marcándolo un poco con un rubor satinado, solo hacia arriba para poder levantar el pómulo. Los labios, esto es muy importante porque hay muchas mujeres que son morenas y no se atreven a usar unos labios color neón, rosas y huchas o colores muy llamativos. Los pueden usar, atrévense a usarlos, están súper de moda. Y aparte, bueno, la cuestión aquí es marcar mucho la ceja, hacer mucho énfasis en tu ceja y solo delinear el ojo. Oye, ¿y las pestañas son, postizas son de ella? No, las pestañas son de ella, ¿eh? Están, pero larguísimas. De hecho, larguísimas. Le íbamos a poner pestañas, pero las tenía más largas que las postizas. Porque no tiene casa, pues para qué gastar. Claro. Y ya está, guapísima. Pero, ya está. Entonces, digo, la verdad es que no ocupas mucho. Ahora, con este maquillaje y con el cabello, como lo tienes, ¿qué colores y qué vestido le recomiendo? Puedes usar lo que tú quieras. Digo, muchas veces las mujeres se ponen un vestido rojo y creen que por rojo tienen que usar la boca roja, pero la verdad es que no es así. Tienes que usar el color que te favorezca. De repente, usas un vestido rojo y te favorece la boca rosa. Claro. Entonces, tienes que usar los tonos que a tu piel le van y a tu rostro. Oye, Bernie, y bueno, pues alguien que también típicamente tú vienes a peinar y a maquillar es a nuestra guapísima conductora, Yanula Ramírez, que vean nada más lo que hizo. Mi modelo, es mi modelo estrella. Y bueno, si te fijas aquí, con Yanu tenemos un similar el tono de labios. En el caso de Yanu tenemos fuchsia y en el caso de nuestra modelo tenemos color naranja.